qué tal gente cómo están yo soy moro y en el vídeo de hoy les voy a pedir disculpas por lo que van a ver anticipadamente les pido disculpas si esto les puede causar algún tipo de consecuencias de que sean cardíacos o andan un poco flojos de vientre tengan un problema intestinales lo que sea cuidado con lo que van a ver ahora porque le voy a contar miren estas estrellitas del reggaetón el trap que bueno no conformes con causar estragos en nuestros oídos con atacarnos los oídos a todo el mundo y permanentemente las 24 horas del día no conforme con licuarle el cerebro a la juventud actual a gran parte de la juventud actual y tratar de seguirse lo licuando a gran parte de las generaciones que vienen el tiempo que esté en vigente porque sabemos que esto no va a durar mucho tampoco pero bueno no conformes con eso ahora vienen por nuestros ojos si vienen a atacarnos la vista la vista porque les digo esto porque miren le voy a contar qué es lo que pasa estaba viendo en internet y de repente me sale un artículo en una de estas páginas viste están páginas que difunden puras noticias falsas viste de así o noticias de broma y sale una noticia relacionada con este personaje el conejito malo el bat van y viste este personaje trapero que del cual ya hemos hablado en alguna oportunidad hay no esté impresentable de la industria de la música porque en realidad más que industria de la música es este un personaje que representa la destrucción que están haciendo con la música por lo menos comercialmente hablando pero bueno no voy a hablar de su música entre comillas sino que es la noticia falsa decía a ver si tengo el titular por acá la noticia falsa decía que este personaje interpretaría al rey jerges o sea que las fotos que le voy a mostrar ahora corresponderían con que interpretaría el rey jerges en la nueva película de 300 cuando no es cierto ya se imaginan lo que es el nuevo look de este tipo y por qué este tipo hace eso ahora lo voy a mostrar una imagen del nuevo look de este personaje porque hacen esto porque claro estos tipos también no solamente pretenden marcar la pauta con la moda musical entre comillas sino que pretenden marcar la moda con el look o sea que lo que les voy a mostrar ahora probablemente sea el look que puedas ver a los adolescentes próximamente cuando andes por la calle cuando te subas un transporte público etcétera 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 así que preparate con lo que vas a ver bueno mira les voy a mostrar la primera imagen y acá está lo que te digo por eso habían hecho esta noticia falsa igualito igualito el rey jerges mira 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 dentro de todo el rey jerges todavía me inspira un poquito de respeto viste pero este personaje más que risa no 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 me inspira nada mira lo que es eso mira un montón de cadenas que obviamente son para la foto porque se te van a caer todas a menos que se haya puesto no sé pegamento acá para pegarse las sociales las haya atornillado no sé cómo se agarra eso este los lentes me mandó lo de los lentes la verdad sumamente rico pero esto no es nada no es nada recién empezamos muchachos prepárense para lo que van a ver le voy a mostrar una segunda imagen acá lo tienen mira qué bonito qué bonito no solamente se luego con las cadenitas en la cara y todo eso se pone unas unas uñas falsas así pero uñas como animal oídas no 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 uñas como extensiones de uñas como las que usan por ahí las chicas para que se le vean las uñas más largas así como humanas sino como uñas así como de hombre lobo viste una cosa así si muy a los ejes no con la diferencia de que si hablamos de contextura física y demás estás muy lejos de parecerte al rey jerges por lo menos al rey de la película no pero bueno en fin este más que el rey jerges así parece el bufón de rey jerges bueno pero tranquilo que todavía no ven el resto de las imágenes hay varios looks que está mostrando así que los adolescentes tienen para elegir a ver cuál de estos look les gusta para seguir a este ídolo este que está la vanguardia de cómo de cómo se van a ver los adolescentes a partir de ahora viste ustedes vayan comentándome qué opinan de cada una de estas imágenes en serio quiero saber sus opiniones por favor quiero saber si a mí es el único que me parecen ridículas de pagados te gustan vos dirás pero quién sos vos para criticarle el look a una persona no yo no soy nadie para criticarle el look a una persona pero si tengo todo el derecho a cagarme de risa lo que estoy viendo mira fíjate esto explicame qué mierda es esto a ver tiene una red en la cabeza una red que aparentemente tiene con unas piedritas entre cada cruce viste de la red una cosa que ni siquiera son anteojos de estar tapando la vista con unos corazoncitos llenos de brillante y si no hay que como que debe ser es el look como de asaltante viste porque claro el tipo se llama conejito malo hermano o sea el tipo que tiene que inspirar miedo tiene que inspirarse un miedo como cuando vieras al propio rey jerges no yo digo si este tipo te viene a saltar mira te lo voy a mostrar el cuerpo completo que tiene otra foto que sale así con ese look estilo asaltante imagínate que te viene a saltar así mira ahí lo tenés mira esa pose de malote 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 así paradita así yo te digo este tipo te viene a saltar y más que robarte el dinero te va a robar unas cuantas carcajadas qué carajo es esto loco por favor imagínate los los pibes en la calle andando como así con ese look te lo imaginé mamita qué chistoso por favor encima viste como como con trajecitos de terciopelo viste una cosa como muy malote por un lado mucha cadenita y después como el terciopelo por otro lado hay no sé qué pensar me dan como sensaciones encontradas no ustedes que les inspira ver esto pero esperen porque no han visto nada todavía hay más imágenes de este nuevo look que tiene esta gran estrella este gran ídolo de la juventud mira fíjate ahí está mira más algo más parecido a rey jerges mira mira qué bonito qué look tan lindo la verdad en serio esto esto es un look ya payasesco bufonesco con todo el respeto que me merecen los payasos reales la gente que se dedica a hacer reír a la gente artísticamente hablando pero esto esto ya es el submundo de lo ridículo y voy a volver ustedes dirán pero quién sos vos para criticar el look de otra persona por con qué derecho no sabían alguien puede venir y criticarme a mí puede criticarme lo que quieran el pelo la barba que si me visto de negro que lo que vos quieras pero acá yo yo voy a hacer una lectura de esta situación porque este tipo hace esto porque este tipo se saca estas fotos ridículas porque esta intención este insistente en llamar la atención de estos tipos estos personajes del trap y reggaeton están todo el tiempo tratando de llamar la atención como sea no sé si se dan cuenta no sólo tienen todos los medios de comunicación a su favor sino que igual intenten llamar la atención lo más que puedan saber por qué lo hacen porque yo te va a decir por qué lo hacen estos tipos saben que tienen el tiempo contado o sea su música la porquería que hacen auditiva esa cosa auditiva que hacen que está de moda que ni siquiera se puede llamar música y si vos no sabes por qué yo digo que no es música pues hay un montón de vídeos de mi canal que seguramente algún enlace va a salir en los que te cuento por qué no hay música esa basura como saben que esto tiene los días contados porque es una moda impuesta por medios de comunicación que marcan la pauta y que deciden qué es lo que está de moda ellos saben que se les acaba se les acaba y te voy a explicar una cosa cuando vos no tenés talento y querés llamar la atención a lo único a lo que vos podés recurrir es a esto a la bufonada a la payasada a lo grotesco porque es lo único que una persona sin talento puede hacer para llamar la atención algo grotesco y es lo que estamos viendo acá estamos viendo un tipo supuestamente intentando marcar la pauta con un look grotesco ridículo absurdo digamos digamos bueno a la hora de hablar de look de accesorios de vestimenta y todo no hay este reglas no hay digamos como lo que es bueno lo que es lindo lo que es lo que sí se puede lo que no se puede o sea realmente cualquier cosa puede valer pero lo que sí es notorio acá es lo grotesco hermano esto es grotesco y eso me muestra esa intención de llamar la atención exagerada porque saben que se les acaba saben que tienen fecha de caducidad y cuando se les acaba y no saben qué hacer entonces recurren a estas pavadas a estas bufonadas que hacen pero esperate esperate te creíste que viste todo mira esto no te digo no te lo digo esto ya es cualquiera mira qué es eso hermano qué carajo es eso mira todos los colgajos que se pone que esa uña ridícula esa cosa no sé que es una llave qué mierda que abre esa llave que abre esa llave ojalá que abra el portón de la puerta trasera para que ya te vayas hermano pero bueno tranquilo tranquilo creíste que viste todo mira todavía hay más mira te va a mostrar otra bueno no mira esto es un look estilo que sea como una especie de michael jackson moderno un estilo bruno mars no un vaquerito malo me da mucha risa si muchos por ahí se tomarán mal que yo me burla o mucho miran porque ese vídeo de todo pero realmente qué sé yo me da risa y por otro lado me gusta sacar esta reflexión de poder ponernos a ver por qué estos tipos que hoy están de moda hacen cosas como esto y lo que te digo y lo reitero cuando no tenés talento y querer llamar la atención tenés que recurrir a la payasada a lo grotesco a lo ridículo y lo más gracioso es que quieren hacer pasar lo ridículo como algo original y como algo genial porque como no tienen genialidad la inventan donde no la hay me entendés estos tipos no eran los que se comparaban con freddie mercury no era lo que decían que 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 son como los innovadores musicales de la época estos cabrones y bueno ahí los tenés ahora son los innovadores en el en el look viste en la moda bueno qué querés que te diga yo creo que suficiente internet por hoy muchachos es suficiente internet por hoy ya de acá yo me voy a hacer algo productivo seguramente me voy a poner a grabar algo me voy a poner a practicar me voy a poner a hacer algo de música o me voy a poner a escuchar música pero ya ahora ya me hago algo productivo suficiente internet por hoy fue suficiente usted también muchachos no estén todo el día y en internet viendo estas pavadas pero bueno y hablando de escuchar buen metal ya saben que pueden escuchar mi nuevo álbum es purify itunes y todas las plataformas incluido youtube que le voy a dejar un enlace por acá ya saben yo siempre les muestro que el álbum está online y quiero que sepan que están todas las todos los enlaces aquí en la descripción por si quieren escucharlo voy a seguir trabajando musicalmente se van a venir en cosas nuevas y seguro en el canal si vienen más cosas como la colaboración que hicimos hace poquito este hace poquito también está subimos en el single revolution en purify así que pueden entrar ahí a mi link al purify también para escuchar revolución ahí y bueno este eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya dado ideas para su nuevo look y nada suscribanse al canal si les gustan los vídeos que estamos subiendo lejos de los restos de los vídeos y me van a la mierda chau que tengan un excelente día chau chau